ok video número 283 del curso de proyectos de software seguimos aprendiendo seguimos avanzando muy bien entonces cuando damos voy a refrescar esta vista y queda refrescada damos clic aquí un botón de módulos damos clic derecho para inspeccionar ese componente html el botón y observemos que hay un hay un que un atributo personalizado data sede id que tiene el valor 1 si nosotros cambiamos a otra sede veamos este botón el atributo data sede id 2 ok podemos adjuntar datos personalizados a los elementos del dom así de práctico así de práctico bueno entonces ahora por ejemplo está esta sede no tiene no tiene módulos creemos un nuevo módulo digamos aquí m1 vamos a decir que está habilitado descripción módulo número 1 damos clic en guardar y un error vayamos hasta la consola enviar fórmula enviar formulario y no define en donde ocurrió aunque en el voto no un clic vale enviar formulario ya ya sé qué pasa este botón este botón debería ser de tipo summit cambiamos está ese ese comportamiento para cambiar ese comportamiento nos dirigimos al código html cedes punto html por aquí localicemos el formulario me equivoco este es el modal y en el modal está el formulario listo así puede ser y este form este es el del footer este es el del content aquí quedaría listo y este botón vamos a decir lo que es de tipo summit le quitamos este un clic perfecto perfecto asignación de tipo de voto el botón de escribamos así botón sami para el formulario de creación de módulos refrescamos esta vista intentemos con la sede 2 de ahí vido super parking sede centro crear m m1 m1 módulo número 1 damos clic en guardar y tenemos otro error que pasó esta vez que pasó esta vez vayamos hasta el código en donde se está ejecutando el servidor error 500 y si se habrá creado la el módulo que el error sea por algo externo a ver metámonos aquí a la tabla módulo no no hay nuevos son en total 40 que son los módulos que tiene la primera sede la primera sede tiene 40 módulos 40 entradas listo tan 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 qué pasa ahí cuál será el error metámonos a robots.py e imprimamos el mensaje de error perfecto perfecto dirijámonos al navegador control r tan 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 guardar para mí ok al momento de crear un módulo necesitamos el nombre a ver nombre a ver nombre habilitado primero es habilitado que es este luego la descripción y el id de cd así de práctico pero aquí pasa algo no o sea para el nombre el nombre del módulo no viene ahí inspeccionemos este campo él se llama nombre módulo es decir pero es solamente ah ya sé qué pasa en este al momento de enviar los datos no había problema por este orden la verdad este módulo tiene nombre habilitado descripción dejémoslo en ese orden pero no pasa nada porque los datos los captura el modelo los captura el modelo quedan los datos en el en el objeto y esos datos son los que se especifican para la consulta qué pasa regresemos aquí a sedes donde se capturan los datos para font data echemos un vistazo al formulario creemos el atributo name asignemos un valor nombre módulo aquí sería name perfecto y aquí faltaría el name para este para la descripción ok indiquemos en un commit asignación de valores para el atributo name del formulario de creación de módulos listo intentemos otra vez control r damos clic ahí encima bueno para esta no quiero para la segunda también crear y aquí damos clic en guardar error nombre uno dos o sea no está llegando sí sí se están enviando los datos pero aquí es nombre módulo habilitado como es módulo descripción módulo debería ser módulo descripción módulo módulo utilicemos esos mismos nombres acá módulo nombre cambiamos aquí cambiamos acá faltaría módulo descripción estos son los nombres de los elementos de los controles html que permiten capturar los datos a partir de la entrada del usuario y esos nombres se utilizan aquí porque básicamente tenemos el acceso a los atributos con sus respectivos valores en el servidor dentro de la ruta cambio cambio de los nombres de los elementos de formulario para crear un módulo control r damos clic aquí encima crear guardar como le cambiamos el nombre ya no recuerda cuál es el el atributo damos clic en guardar vaya seguimos con el error entonces habilitado debe ser por esto a ver not a boolean value como cambiamos esto esos datos deben ir preparados ya para que en el servidor se guarden los lea y simplemente los guarden en sedes al momento de leer el dato por ejemplo aquí podemos decir es true false así de sencillo probamos error vaya 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 ¿cómo será ahí? ¿cómo será ahí? esperamos un segundo si porque modo ok porque aquí tiene que debe tener el mismo nombre módulo habilitado hacía falta ese valor para que lo reescriba porque como estaba hace un momento no sobreescribía este atributo módulo habilitado creaba uno nuevo intentamos otra vez control r tan crear m1 vaya guardar listo pero hay un problema dice ya tengo warning falta arreglar algo al momento de que lo agrega observemos que no aparecen los datos si refrescamos ahí se aparece y está habilitado está habilitado práctico no? trabajaremos en ese en ese bug en la resolución de esa inconsistencia en el siguiente video dejamos hasta aquí haré un commit donde está github desktop creación de un nuevo módulo subimos los cambios al repositorio remoto y dejamos hasta aquí adiós